Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar entonces con el estudio de los tipos de fuerza correspondiente al curso de segundo año medio del plan de física. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser sintetizar los contenidos de dinámicas de las sesiones 15 y 16 de física. Para esto entonces hay que entender primeramente que la fuerza vendría siendo una interacción que se genera entre dos o más cuerpos, las cuales se van a regir por lo que nosotros conocemos como las leyes o principios de Newton, la cual la primera ley o principio de inercia nos define que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a cero, dándonos como resultado entonces que el cuerpo o permanece en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado la segunda ley o principio del movimiento nos señala que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, donde la masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aumentamos la masa la aceleración disminuye a medida que va transcurriendo el tiempo. Por otro lado la fuerza, la sumatoria de fuerzas es directamente proporcional a la aceleración, por lo tanto si aumentamos las fuerzas que ejercen sobre dicho cuerpo en estudio la aceleración también va a aumentar. Finalmente tenemos también la tercera ley de Newton, también conocida como el principio de acción y reacción, que nos señala que si sobre un cuerpo ejercemos una fuerza, este simultáneamente ejerce una fuerza sobre el primer cuerpo. Por lo tanto acá tenemos entonces un cuerpo que vendría siendo el número 1 y tenemos el cuerpo número 2. Ambos entran en contacto y simultáneamente el 1 le ejerce una fuerza al 2 y el 2 le ejerce una fuerza sobre el 1. Esta fuerza es su característica esencial que va a poseer, vendría siendo que tiene el mismo módulo, es decir, el mismo largo del vector, va a tener también la misma dirección, es decir, que ambas apuntan de forma horizontal, pero sus sentidos van a ser distintos, puesto que uno apunta hacia el lado izquierdo y otro hacia el lado derecho. Vale destacar que el conjunto de fuerzas y junto con las leyes de Newton, nosotros le denominamos como dinámica. ¿Qué significa en el fondo dinámica? El por qué se mueven los cuerpos. Ante esto también nosotros podemos tener distintos tipos de fuerza y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a tener una mesa y sobre esta vamos a tener un cuaderno. Apunta entonces primeramente una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto o que genera la mesa sobre el cuaderno. Esta fuerza que genera la mesa sobre el cuaderno, nosotros le vamos a denominar la fuerza normal, la cual como señala anteriormente es perpendicular a la superficie de contacto y siempre va a ir dirigido hacia afuera. Por lo tanto, si la superficie de contacto fuera diagonal, también la fuerza normal va a diagonal. Recordemos que perpendicular significa entonces generar un ángulo de 90 grados. Pero además del cuerpo en estudio que vendría siendo el cuaderno, de tener la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuaderno, nosotros podemos decir que la fuerza de reacción de esta vendría siendo la fuerza que ejerce el cuaderno sobre la mesa. Sin embargo, en esta imagen nosotros no lo vamos a considerar puesto que solamente estamos estudiando el cuaderno. Ahora, además de esta fuerza, se encuentra la fuerza que genera la tierra sobre el cuaderno, la cual nosotros le denominamos como la fuerza peso. Esta fuerza peso entonces siempre va apuntada hacia el centro de la tierra y se define matemáticamente como la fuerza peso va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. Vale destacar que nosotros los ejercicios que vamos a realizar durante estas sesiones van a ser considerando que vamos a ubicarnos en la tierra. Por lo tanto, la aceleración de gravedad es una constante que vale 9.8 metros partido en segundo al cuadrado. Esas serían las fuerzas que nosotros visualizamos en la sesión 15. Sin embargo, en la sesión 16 nosotros también veíamos un cuerpo cuando se encuentra colgado. Ante esto entonces vamos a tener un techo, vamos a tener un cuerpo que va a estar colgado mediante un acuerdo. Primeramente, las fuerzas que interactúan sobre este cuerpo, que ojo, vendría siendo este, vendría siendo la fuerza que ejerce la tierra sobre la pesa y esta vendría siendo entonces la fuerza peso que usted ya bien sabe se define como la masa por la aceleración de gravedad. Pero la fuerza de reacción de la fuerza que genera la tierra sobre el cuerpo vendría siendo la fuerza que genera el cuerpo sobre la tierra. Y al igual que la vez anterior no la vamos a dibujar puesto que a nosotros no nos interesa la fuerza que el cuerpo genera a los demás, sino que es solamente la que él recibe. Ante esto también hay otra fuerza que genera el cuerpo, que genera la cuerda sobre la pesa. Esta fuerza nosotros le denominamos la fuerza tensión y va a ser entonces una fuerza que se transmite a través de la cuerda, la cual esta va a tener una característica esencial, que va a ser inextensible, es decir, que no se estira y además su masa va a ser despreciable. Por lo tanto, nosotros no vamos a calcular cómo afecta la cuerda sobre el cuerpo, solamente que existe dicha fuerza. Vale destacar también que tanto la fuerza tensión como la fuerza normal no poseen ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacarla mediante una relación numérica. Para realizar la forma de resolución, para sacar la normal y la tensión, lo primero que nosotros tenemos que realizar entonces es obtener los datos que vendría siendo del ejercicio de dinámica propiamente tal. Luego de eso, realizar el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que dicho diagrama de cuerpo libre vendría siendo este mismo dibujo que se encuentra acá. Sin embargo, nosotros, en vez de dibujar, por ejemplo, la pesa o dibujar anteriormente el cuaderno, nosotros simplemente lo vamos a representar con un cuadrado. Independientemente del cuerpo que sea, siempre va a ser un cuadrado. Ante esto, entonces, nosotros vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para saber la interacción de las fuerzas que ejercen sobre el cuerpo en estudio. Luego, tenemos que visualizar a qué ley de Newton corresponde, si el cuerpo está en reposo, está en movimiento, y definir si es la primera o la segunda ley de Newton. Y finalmente, entonces, dar paso a la resolución e encontrar la incógnita. Eso vendría siendo entonces los contenidos que nosotros trabajamos en la sesión 15 y también en la sesión 16. Sin embargo, para esta sesión 17 van a tener las siguientes actividades propuestas, entonces, en Classroom, que van a estar mediante un formulario, el cual, como bien se señala ahí, va a ser una síntesis de la sesión 15 y 16 que se va a resolver en línea. Esta, por si acaso, va a ser calificada esta tarea, la cual usted puede contestar con su cuaderno, e incluso nuevamente a revisar los videos anteriores para poder guiarse. Lo importante, entonces, es contestar con su nombre completo y luego simplemente sentenciar la alternativa correcta. Vale destacar que en el ejercicio, tanto 6 y 7, usted tiene que resolverlo y, además, subir la fotografía de su cuaderno, o si lo quiere hacer en Word, también no hay problema. Esperando, entonces, muchachos, que nos veamos en nuestra clase online a través de la plataforma Meet la próxima semana y que les vaya sumamente bien en esta tarea.